y donde ejerce en los estrados en el palacio de justicia he visto yo a Pérez a Pérez si son abogados abogados los dos y Víctor Reyes mira Víctor Reyes hay abogados esos son mis hermanos esos son mis hermanos de telemicro con los cuales yo no acabo nunca entonces vamos a ver de Víctor Reyes porque tú acabaste de Víctor Reyes tú estás diciendo que Víctor Reyes no tiene capacidad intelectual profesor yo menciono a Víctor Reyes usted dijo que usted era el más preparado Víctor Reyes tiene una licenciatura yo dije fuera de lo que es el background escucha Víctor Reyes tiene una licenciatura de la UAS oye una licenciatura de la UAS es también uno de los egresados uno de los egresados más importantes que ha tenido de los guionistas que estudió en España te voy a hacer una pregunta este programa no tiene más cosas importantes que hacer que estamos hablando de mí no pero para que a mí me molesta que tú vengas a decirle aquí a la gente no porque te oí a reflejarle que tú eres mercador no 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 porque te oí eres mejor que Phil eres mejor que Phil pero vente no no mejor que yo no puede ser jamás va a ninguna circunstancia este tiene que cargarme la maleta en todo es uno de los tigres más completos que tiene este país en todo oye licenciado en comunicación social egresado de la UAS además de actor y profesor de tres universidades de tres universidades de la UAS de la UAS en actuación no 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 yo soy licenciado en comunicación social pero no pero no y de la UAS de la UAS enséñame el título del licenciado del licenciado de comunicación social te lo puedo enseñar cuando tú quieras tráemelo mañana espérate ahí mamacita él lo tiene en pdf de lo cual puede en pdf tráemelo ahí ven acá no 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 hay tiempo porque no hay tiempo por eso te voy a pedir pero oye pero soy egresado de Bellas Artes donde le mato donde le mato profesor de tres universidades del mundo y a los seis meses de mi me gradué de Bellas Artes era profesor de Bellas Artes ahí que lo mato egresado de Bellas Artes donde está la obra que tú has ganado en casa de teatro gané no 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 enséñamela las obras que voy a enseñar la mía la obra que tú ganaste ah no no pero yo no ah oye por eso ya un concurso literario pero hay una amiga mía que hizo una vainita y se puso dramaturga y yo no me he puesto dramaturgo y gané oye un panfleto para el concurso de casa de teatro y hay uno vamos a dejar esto vamos a trabajar perdón y hay uno que tiene siete títulos ok con todo eso siete títulos en una tarjetica que hacía periodista humorista libretista cuidado ese es bueno ese es bueno cuidado otro libretista Paco otro libretista periodista Wilson Díaz ay ay bueno cuidado ay cuidado ay 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 para que tú estés hablando disparate que yo tengo ahora con todos esos títulos que tú tienes no te invitaron a lo de la toma de posesión estoy encojonado con eso ahora cuánta gente mira yo pienso que tú no estabas ahí si yo estaba invitado pero no pude ir porque tenía compromiso a esa hora tenía compromiso a esa hora solamente David Collado y yo no fuimos porque estábamos con David no fue ¿qué pasó? con el ministro de turismo tenía compromiso ay cuidado él tiene compromiso para el 16 de agosto para esa fecha todos los compromisos lo único que yo le digo se paran mira lo único que yo le digo antes de que tú seguí con los invitados lo único que yo le digo a los que vayan a aspirar en el 2028 a Farideh le dieron un carguito ahí que la va a terminar de quemar si no hace nada se no es fácil ese cargo ella tiene capacidad no es lo que te estoy diciendo la capacidad es una cosa y que te dejen hacer otra no lo que pasa es que también es fuerte primera vez que hay una mujer que dirige me estoy oliendo me estoy oliendo una frase que va a salir cerca del 2028 ahí 2027 empezando el país me necesita y me lo pide anótenlo ahí no 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 anótenlo ahí anótenlo ahí pero está adivinando no hay cosa yo digo que después del socialismo radical y del comunismo lo peor es el populismo en un gobierno el mejor populismo el hombre está diciendo que él quiere incluso modificar para cuatro años y nunca más y que quiere ponerle un candado y que dijo él cuando era candidato bueno pero que eso cuatro años para mi casa eso lo aceptó sí pero perdona tú sabes que legalmente no estaba y será cierto oye eso era una decisión personal porque no estaba dentro de lo legal y lo legal era que él podía pues postularse por cuatro años la constitución no se lo prohibía y si no se lo prohíbe es legal entonces para que tú no quedes mal para que tú no quedes mal y tus palabras sean palabras que se la lleven bien usted dice bueno veremos cómo van las circunstancias si hay algún buen gobierno regular lo pensaré en ese momento cuatro años para mi casa no pero en ese momento él pensó no eso no lo dicen todos pero fue ese fili no pero que es legal la constitución no lo prohíbe pero yo no estoy diciendo que sea legal yo estoy diciendo que tú de comprometer tu palabra sí pero que la palabra oye que pasa que la palabra es del momento es que todo el mundo cuando tú te casas enamorado oye cuando tú te casas enamorado que no conoces tu pareja un hombre que era radical hace poco pero escucha mi amor escucha mi amor déjame decirte algo tú te casas enamorado tú no conoces tu pareja tú pretendes vivir la vida entera con ella pero si en el camino tú descubres que tu pareja no te es fiel que tu pareja no te satisface sigue con ella que las demás están peores no pero en este caso estamos hablando de la presidencia él entró con el propósito de que en cuatro años él iba a resolver toda la situación lo que se le ha presentado es que él tiene la oportunidad de seguir haciendo el trabajo que hasta ahora ha hecho y por eso lo ratifica la gente porque las votaciones fueron a favor de él casi en un 60% tú ibas a hablar de los invitados antes de los invitados antes de los invitados ustedes estaban hablando de que profesor de teatro usted también hay un tal Hansel Sosa en el chat que es un fresco y ejerce que dice que ninguno de los dos ha ido a Broadway ni siquiera como empleado de limpieza no 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 yo si he estado en Broadway pero yo ni visatén yo he estado en Broadway lo que no es actuado en Broadway pero he ido ni como empleado de limpieza pero dile a él para decirle que no sea tan ignorante porque en Broadway no está todo el mundo no pero espérate déjame decirle algo mira Broadway hay muchas categorías hay Off-Off-Broadway que es Broadway pero es abajo y está Broadway que es la gran producción norteamericana y está Broadway outside que cuando tú pasas por el frente y hay Broadway y hay Broadway latino también que es una sala especialmente para latinos eso fue una checha no es que no he sido invitado porque Teatro Repertorio Español una vez me invitó lo que pasa es que cuando eso yo no tenía la oportunidad Universal el tipo no 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 ha ido muchísima gente de aquí y no necesariamente son mejores actores o peores que yo sino simplemente que han tenido la oportunidad porque lo han llamado lo han llevado con otras producciones internacionales pero vamos al caso de aquí para que entremos en materia que tenemos media hora 16 de agosto el 16 de agosto toma de posesión fue algo impresionante la cantidad de gente que había allí se esperaba que el Teatro Nacional que se habilitó porque era más grande que la sala del Congreso donde se hace regularmente la toma de posesión era más grande el Teatro Nacional y por eso se habilitó esa sala esa sala costó la decoración una frigorera suma enorme en millones de pesos para la transmisión y todo lo demás eso se esperaba obviamente hasta desde el Congreso iba a ser millones pero en esta ocasión siendo el Teatro Nacional una sala más grande y con mayores facilidades y con más comodidades pero no era verdad que los invitados internacionales y sus digamos sus allegados no cabían en la asamblea se dice que hubo más de 900 personas con los invitados la comisión mucho más porque es que la sala coge más la sala del Teatro coge mil me ve si lo cobran no recuerdo pero le están llamando el Soberano o el Casandra la toma de posesión podría decir que será como los premios soberanos soberano presidencial le pusieron muchas personas yo estoy de acuerdo con lo que dijo Celina Méndez que parece una premiación no 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 y Quinito lo dice Celina Méndez dijo esto lo que parece es un soberano cualquiera pero presidencial a sabienda de que está el presidente de la república y hay otros presidentes que vinieron a la toma de posesión pero yo lo que digo señores 1598 personas caben en la sala Carlos Piantini pero yo lo que digo lo que se vio ahí fue un poco deprimente una chercha una chercha fue una chercha desde mi punto de vista ahí hubo personas que no estaban actas señores para estar ahí en una toma de posesión dado nombre empezando por ahí pasó Edwin Encarnación Edwin Encarnación oh por una figura del deporte Edwin Encarnación es una figura del deporte Jey cuidado hubo comediantes que comediantes tuvo ahí diga hubieron para que lo entiendan mejor el país no sabe lo que hubo hubieron hubieron para que lo pluralice hubo comediantes ahí hubo artistas señores ahí por ahí andaba Caki Valga andaba pero que son allegados al gobierno pero que está bien Sergio Valga estaba allá Caki era invitado hubo gente que estuvo Sergio Valga que acabó con Leonel después que lo hizo hubo gente que estuvo ahí estaban vestidos de blanco pero parecían carniceros ay lo dijo parecían carniceros el hermano Ramón Orlando Quinito Mendes Quinito Ramón Eddie Herrera que me dijeron que mi amigo Quinito Mendes que es mi amigo ya está componiendo tiene seis temas de los seis posibles candidatos del PRM para hacerle su cantico pero si él sospecha que uno de la oposición que va a ganar entonces prepara el cantico para el que venga del PLD o de la fútbol estaba el sobrino tuyo estaba Foque ¿cuál es el sobrino de él? Foque Santiago Matías mi sobrino andaba Topopoy pero no entró no Topopoy no ¿tú crees que es donde está el príncipe de España? el rey el rey el rey antiguo príncipe cuidado el rey en una toma de posesión ¿tú crees que cabe ahí quien? ¿tú crees que ahí va a caber Dike Tito Swing ¿Tito Swing estaba ahí? Dike el hijo es Juana sí pero está bien coño así no vamos a respetar yo creo que también hay que popularizar este tipo de eventos ¿sabes por qué? para que sea más cercano a la gente hay mucha gente representada ¿qué es lo que hay que hacer? la palabra popularizar entonces vuelvo y te repito no hay cosa más peligrosa y más cercana a un gobierno no diría socialista pero sí el populismo mi hermano el populismo es peligroso el populismo es peligroso el populismo es peligroso porque tú no te invitando gente de los barrios tú te invitando figuras públicas pero que hay figuras que tienen cierto nivel pero hay figuras que no caben dime Diomari Lamala ponme la imagen de Diomari Lamala te voy a decir una cosa para que la gente sepa quién es ese Diomari Lamala te voy a decir una cosa ¿qué hace ella con ese truco? perdón ese es su atuendo Diomari Lamala agarra agarra a los que están invitados ahí Diomari Lamala ahí está Diomari mira de no fue de calza ah pero espérate esa es una figura mira quiénes están ahí Edwin Encarnación ahí está el VP mira mira ahí está Nelson Cruz Edwin Encarnación Miguel Tejada Tony Peña Vladimir Guerrero este muchacho acá y Chilote está bien pero este parece un colmadero cuidado ese es el esposo ahora mira aquí yo quisiera quisiera vamos a detallar perdón perdón disculpen vamos a detallar Rafa Rosario una leyenda viva de la mente de la música Quinito Mendes una estrella de la música Diomari Lamala una súper especial estrella del folclore y todo lo que tiene que ver con eso ahí está Ramón Orlando ahí está Silvio Mora hacen selfie y hacen vivo selfie y hacen vivo y ahí está mi hermano Pochi Pochi te está esperando un grupo que tú lo llames que fueron y se retrataron un grupo que fue y se retrató con el presidente y le dijeron que en junio y puedo dar nombre a algunos Antoniano aquí en este emisor hay no Antoniano no es Antoniano te corregí la otra es Antoniano Antoniano no le cambia el nombre Antoniano pero manda la otra foto y Pochi nos invitaron a todos los comediantes comimos bien nos dieron vino hicieron lo de siempre en junio le resolvemos hicieron lo de siempre lo que no le dijeron en que junio hicieron ahora hicieron lo de siempre pero vamos a seguir perdón perdón por eso que hace falta julio es un paréntesis yo lo que quisiera que agarraran a muchos invitados que estaban ahí y que le preguntaran por qué celebramos hoy el 16 de agosto no el 16 de agosto y por qué se hace este magno evento hoy y que después le pregunten qué es la restauración y cuáles fueron los principales protagonistas de esa de esa gloriosa gesta que nos confirmó no se ratificó no se ratificó la libertad nada más saben que hay un monumento en santiago cuidado y más nada entonces mira yo pienso que las cosas las cosas de la política son de la política las cosas de la farándola son de la farándola lo que pasa es que lo que te estoy diciendo el populismo aquí se está convirtiendo en un arma muy peligrosa porque ese populismo tú sabes lo que cuesta tú hablabas de cuánto costó organizar eso ahí ese populismo es dinero porque los artistas de este país no hacen nada gratis nada gratis y aquí decirle a una persona di que yo soy el bueno y que sí que el que debo seguir eso cuesta a cualquier artista de esos que anda ahí buscando unos millones ahí faltó y cuando viene fue la MVP Alessandra Haraka Kiko no 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 eso no eso fue lo que faltó no 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 es que no menciona esa gente cuando está hablando de figuras mira Nuria Piera invitada especial estelar cuidado con eso no está de acuerdo con que hayas invitado a Nuria tú porque tú te la das como en vaina dicen que lo único malo de lo de Nuria Piera es que siendo Nuria una persona de la que más ha combatido los gobiernos y las decisiones de estado y que ha estado al frente de las luchas sociales la limitaría entonces estar ahí y presente pero yo pienso que no porque yo pienso que es tiempo ya de poner manos a la obra con relación a la gente que realmente entiende que debe estar en algún lugar nosotros y mucha gente dice yo soy apolítico eso es una mentira garrafal todo el mundo tiene una simpatía por alguien y que antes no te gustaba alguien y hoy te gusta esa persona el que pique un gobierno dice eso tú eras político yo soy apolítico Robertico tuvo que estar obligado allá Robertico pertenece a la gente y es un buen cargo ese es un buen cargo ese Robertico es un cargazo ese Robertico no no un carguito un carguito yo lo que digo yo pienso que para para el para el para el 2028 lo que se vaya a hacer nuevamente sea en el Congreso no sea en el Teatro Nacional lamentablemente no como que no es que eso le quita como la la solemnidad la solemnidad le quita la solemnidad a un acto eso dijo tan valioso como eso oye se pronunció en relación a eso pero yo pienso que como se había previsto no yo no estoy defendiendo lo que pasa es que como se había previsto que vendrían tantas personalidades y presidentes y no iban a caber ahí en la sala pero no iban a caber porque se pusieron a inventar toda la chachara papá pero que chachara vamos a calcular entre merengueros entre merengueros y artistas no pasan de de 50 para poner un número grande no pasan de 50 vamos a ver Nuria Piedra eh bueno si 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 figura figuras a los foques eh que hace foques o foques es uno de los tipos más influyentes que tiene hoy día la juventud oye con todo el mundo en el país se conoce más fácil a los foques mira que de hecho hizo alguien hizo alguien una una acotación y decía mira pasó por ahí Luisito el hijo de de Cruz y Minian el hijo de Cruz y Minian pasa frente a los foques sin embargo el paso desapercibido ante las cámaras el hijo de Cruz y Minian es el tipo que maneja la fundación Luisito Cruz que es una estrella ese tipo es de los tipos que más trabaja en el país es un tigre que ese tipo está 24 7 una excelente persona y ese tipo te abre esas puertas con un cariño yo cuando tuve la oportunidad de llevar a Malgaro como era Malgaro lo trajiste ven dime donde es y los boque perros de aquí los boque burros que tienen una cámara y son estrategas porque a los foques le dijeron esto de abajo a la guardia a la paz con todo el mundo porque te vamos a invitar no no está bien pero oye porque él pasó delante y Luisito pasó detrás detrás y nadie desapercibido nadie le dio cuenta de que era Luisito bueno pero tiene que hacer relaciones públicas entonces no 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 se trata de eso lo que pasa es que si tú eres periodista los reflectores no lo que pasa es que tú te voy a decir una cosa si tú eres periodista yo no estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo totalmente con que no lo reconozca la gente normal y corriente pero vamos a ver pero que la gente desde que van a la clínica no son todos el país no es todo el mundo que va pero cuidado con esos lentes esos son unos gushis originales cuidado cuidado si son gushis ah pero tú crees que por cambiar que los tuyos son más porquerias mira déjeme decirle entonces que la gente común y corriente no lo reconozca está correcto ahora si tú eres periodista tú sabes quién es ese muchacho porque ese muchacho nosotros lo tuvimos aquí hace unos días hace un tiempo lo tuvimos aquí de invitado o fue en la otra no creo que aquí bueno aquí también y si no lo vamos a invitar para que ustedes entiendan el trabajo la dimensión tú no me dejas hablar encima de que no me dejas hablar tú das demasiado rodeo para decir lo que está diciendo el profesor que eso no es una pasarela para tú invitar a toda la clase artística que te apoyó también no puede no ni siquiera ni siquiera ni siquiera los peloteros tienen el escenario para estar ahí aunque hayan ganado el salón de la fama y que sea porque lo que pasa es que queremos enviar un mensaje de que todo el mundo está conmigo es verdad eso es el mensaje que queremos enviar hay hubo gente que le pagó a la presa para que la cámara lo siguiera y ese todo el mundo está conmigo sale caro porque tú mismo estás diciendo que eso costó muchísimo y eso nunca se había visto que se saque la toma de posesión del lugar adecuado que es la asamblea el salón de la asamblea nacional o sea queremos ser más populistas y vendernos como lo mejor lo que venimos a romper con esto lo que lo que venimos a instaurar un nuevo estilo de gobierno el nuevo estilo de gobierno no garantiza que se hagan las cosas que tienen que hacerse y vimos un discurso de promesa otra vez de la misma promesa que se han hecho que no es este presidente que la ha hecho todo y vienen y la ratifican o la repiten cuando hay como se llama los 27 no los 27 cuando hay rendición de cuentas nos pintan a Suiza a Suecia a Noruega a Dinamarca a todos esos países algunos de los 20G que están muy avanzados Leonel nos pintaba a Inglaterra en su mejor en su mejor época ya está llorando eh eh Daniel nos pintaba que Australia era una mierda de país delante de República Dominicana todo lo han hecho lo hacen entonces si pero ya está bueno porque a nosotros nos ofrecieron un cambio y votamos por ese cambio en el 2020 y hubo cambio ha habido cambio si pero un cambio favorable al país yo digo todo el que critica fue porque no lo invitaron porque yo no puedo criticar una cosa ahí está Julio Clemente vamos a ver las imágenes de Julio cuando iba de camino perdón perdón miren miren la elegancia punto en ay el hombre del sistema parece de parece de Matrix mira vamos a ver las imágenes de Nuria ya para finalizar porque mucha gente la ha criticado bueno solamente es una imagen eh así muy simple esto de un reel que yo me lo robé no es ahí está Nuria Piedra para como evidencia de que ella sí estuvo en la toma de posesión del presidente mucha gente la ha criticado tiene que ir tiene que ir no 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 pero perdón lo que pasa es que se supone que los medios independientes no pueden hacer sociedad con la clase no la independencia independencia no los independientes independencia como un libro la independencia de la prensa de los de la prensa de los miembros de la prensa sobre todo de gente que ha sido tan puntual a la hora de señalar los errores de la de los gobiernos no deben estar presentes en las actividades que son del gobierno porque obviamente aunque sean invitados es casi una invitación de cortesía porque realmente eh todos nosotros necesitamos una voz que esté a favor del lado contrario a lo que es la la ¿y quién es? debe haber siempre una voz disidente a la hora ah la de Julio Martínez Pozo no Julio Martínez Pozo era del otro lado y ese iba a toda la vaina no no era disidente no era disidente no era el contrario porque antes era la voz disidente de este gobierno bueno la voz disidente ¿de quién? ¿cómo llama el cargo? no 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 ahí está el doctor Salazar no no perdóname el único que yo puedo decir y dar fe y testimonio es el doctor Nieve Nieve entonces Nieve pero Nieve no estaba ahí hasta el propio Sergio Carlos que lo compraron y tú no quieres decirlo no no Sergio Carlos está calladito tiene muchísimo que no sube la vaina esa Sergio Carlos ha bajado hasta incluso la ¿cómo se llama? el Antinoti el Antinoti que ha bajado su popularidad ¿sabes por qué? porque ya no ataca el gobierno ya el gobierno está bien Sergio Carlos está busca el último video para que tú veas cómo se llama ¿cómo se llama? yo lo vi el Casandra Binadero no pero se montó en esa olita se montó en esa olita pero como lo invitaron a la ¿cómo es? a la semanal ¿estuvo ahí sentado en la semanal? no porque la semanal porque la semanal la semanal no está bajando ese fuego la semanal es un show semanal como se llama ¿cómo un show? un show del presidente nunca se ha visto eso de que el presidente tuviera una constelación de periodistas y de comunicadores y haciéndole preguntas acomodadas no me sale otra palabra ¿y por qué? suave píchame la suave la que yo quiero escuchar y entonces si Leonel si Leonel era si Leonel era un encantador de serpientes este encantador de la semanal 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 y todo el mundo ahí sirviéndole señores oigan domador de tigres vuelvo y repito el populismo es peligroso el populismo es peligroso y la mejor forma de tu demostrar populismo es conquistando esa clase que comunica y tiene voz a lo que merece estar ahí para lo que están hablando que ahora fue que me metí al chat oiganme bien a lo que merece estar ahí ¿saben por qué? porque trabajó por ese gobierno para que ese gobierno llegara al poder trabajó directamente con el papá de Carolina con Hipólito y trabajó con Carolina y trabajó también con Gonzalo y con Gonzalo y con Danilo y con Danilo ya vámonos 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 o si eres sucio vámonos 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 Gracias por ver el video